Bueno, buenos días, soy el Dr. Jesús Navarro, esta transmisión la hago no con el afán de molestar a nadie, sino como un reclamo hacia la sociedad en general. El día de ayer, personalmente en el hospital donde laboro, que es en el turno vespertino, tuvimos una discusión fuerte con las autoridades delegacionales encargadas de lo de la contingencia actual y con las mismas autoridades del propio hospital donde laboro. Entre las muchas cosas es que a dos semanas y días de haber iniciado esta contingencia, a dos semanas ya se había acabado o ya se está acabando o ya no nos están dando el material suficiente, el equipo de protección personal adecuado para estar en contacto con los pacientes COVID. Entre muchas otras cosas que discutimos fue eso, que era lamentable como nuestras autoridades propias del hospital, delegacionales, estatales, municipales, federales, están en la disposición de que trabajemos con lo menos posible para protegernos, para no contagiarnos, este, para no contagiarnos de la enfermedad actual, este, el doctor en medicina, López-Gatell, que es el subsecretario de, de salud, secretario de salud a nivel federal, el domingo hizo un llamado desesperado a la población para que se quedaran en casa, nos declararon ya a nivel mundial en emergencia sanitaria, en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, eso por un lado, estoy sinceramente decepcionado, mucho, muy, muy decepcionado, por la posición que ha tomado en la población en general. Hoy es el día 2 de abril, son las 17 minutos de la mañana, 17 minutos de la mañana, este es un gimnasio que está aquí por mi casa, hay gente, gente haciendo ejercicio, gente conglomerándose, podría llamarles simios a esta gente que está aquí en el gimnasio, está abierto, está totalmente abierto, hay gente haciendo ejercicio en el gimnasio. No pensaba hacer ningún video, ni nada por el estilo, pero la verdad es que da mucho coraje. Yo soy cirujano, todavía no entro en contacto directo con los pacientes que tienen COVID-19, todavía no estoy en contacto con ellos, pero en una fase 3 y en una fase 4 que esté inminente y que obviamente vamos a llegar a esa fase, porque la población en general no acata las directrices que se les ha dicho, quédense en casa, quédense en su casa, quédense en casa. No las han seguido, es más que obvio que vamos a llegar a la fase 3 y a la fase 4. Lo que quiero decirle a la población y ojalá puedan compartir este video, es que cuando el sistema de salud esté colapsado, cuando vayan urgencias a estar chingando, que nuestra falta de vocación, que falta de ética, o palabras que les gusta decirnos mucho a los derechohabientes, que por mi tragas, por mi esto, por mi lo otro, cuando no haya camas, donde chingados ponerlos, cuando no haya ventiladores, cuando estemos tomando la decisión de a quién sí darle un ventilador y a quién no, recuerden que esta pinche gente, que esta pinche gente que está aquí en el gimnasio, esa gente les van a dar prioridad porque por edad ellos merecen la prioridad de darles un ventilador. Ellos tienen la prioridad desgraciadamente, más que un anciano que sí se quedó en su casa, que sí se quedó en su casa, haciendo y acatando las recomendaciones del gobierno de quedarse en su chingada casa, les vamos a tener que dar mejor los ventiladores a la gente que no acató las indicaciones que dio el gobierno federal. La única cosa que tenía que hacer la población y que tiene que hacer la población es quedarse en su casa. Yo soy médico, tengo que seguir yendo al hospital, eso no hay ningún problema, ¿estamos? Pero caray, es totalmente triste como estos simios que siguen aquí afuera, siguen aquí afuera, están aglomerados, están en un pinche gimnasio, no es posible que siga abierto también, no sé dónde están las autoridades para decirles y que les vengan a cerrar su establecimiento porque estamos en contingencia, estamos en una emergencia sanitaria. Caray, es imposible, es imposible que sigamos con lo mismo, es imposible que tengamos una sociedad tan inculta y tan poco responsable para quedarse en su chingada casa. Gracias.